Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser sacarle un borne de la batería, porque es muy importante evitar cualquier problema, algún chispazo, cualquier cosa que pueda ocurrir. Vamos a sacar la primera bujía y precisamente en este, si os fijáis aquí, queda muy cerca del borne positivo del alternador y es muy fácil al meter y sacar la llave de tocarlo, por eso siempre en este, obligatoriamente le desconecto la batería, le quito el borne, porque si no, es muy peligroso. Y ahora aquí trabajamos nada más de bien, ¿ves? Este pistón quema perfecto, no tenemos carbonilla, no tenemos nada de aceite, está bien quemado. Lo que queremos será reemplazarla, porque ya está bastante gastada, simplemente esto y ya está. Este sistema, el Ransix, lleva aquí unos teóricos. Este porque no hace mucho que los puse y no se los cambiaremos, pero es aconsejable cambiarlos de vez en cuando. Pero este aún trabaja bien, lo vamos a dejar. Así que nada, vamos a seguir sacando las bujías y ahora cuando las tenga todas fuera, seguimos con el proceso y os enseño la diferencia entre unas y otras. La segunda también ha sido perfecta, gastada, del flodo central, el diodo central gastadito, pero perfecta, sin aceites, ni nada, absolutamente nada de carbonilla, digamos quema, perfecta. Vamos a ir sacando todas. Siempre tener en cuenta los cables. Yo me los sé de memoria, la verdad, y no lo he hecho mucha cuenta. Pero siempre es muy importante, si es la primera vez que lo hacéis, que controles los cables, los coloquéis de forma que ya no podáis invertirlo para luego parar el encendido. Como habéis visto, he puesto aquí un cartón que antes no lo tenía, otra que está perfecta, gastada, pero bien. Esto significa que el vehículo estaba bien carburado, bien a tiempo, válvulas bien y los pistones bien. De hecho este motor va muy fino, va muy bien. Aquí lo que sí quiero que quede claro es que nosotros no pretendemos enseñar nada a nadie. Aquí cada maestrillo tiene su librillo. Otra que está perfecta. Aquí cada maestrillo tiene su librillo y hay muchas técnicas, muchas formas de hacer las cosas. Y yo simplemente, lo único que queremos nosotros es enseñaros lo que hacemos en nuestro taller, en nuestro garage, en nuestro club, que lo hacemos a modo particular, por decirlo de alguna forma. y no tenemos ningún afán de enseñar a nadie, nada. Al contrario, estamos abiertos a sugerencias. Si hay que dejar un comentario porque ve que algo lo estamos haciendo incorrectamente, sin ningún problema. Bueno, perfecta. Perfecta, gastada, pero bien. Pero sin problema. Con eso verificamos que todos los pistones están bien. Si viéramos alguna que sale mal, con mucha carbonilla o manchada de aceite, de haber quemado mal, pues bueno, entonces le pondríamos el medidor de presión, comprobaríamos presión del cilindro, miraríamos las válvulas y haríamos varias pruebas para verificar a ver qué es lo que le ocurre a ese cilindro. Pero este motor, si este no sale mal, dudo que le haga falta otra. Perfecta. Bien, pues nada, las cambiaremos y las volveremos a montar sin más. Mirar, aquí tenemos la nueva, viene bien protegida, ya vienen calibradas. No hay que calibrarlas ya, ya vienen calibradas cuando son nuevas. Y así que, si podéis apreciar, no sé si lo podéis ver, esta ya tiene mucha abertura. Y es porque se ha gastado en el centro, el foro central se ha gastado. El carbón central tiene desgaste y este, pues es como se puede apreciar, es más nuevo, es nuevo. Esta es la diferencia. Por eso las cambiamos para que el vehículo vaya a más redondo. Cuando nos gusta mantener nuestros vehículos al 100% de efectividad para disfrutarlos, sencillamente. Para disfrutarlos. Yo este vehículo lo reparé, lo restauré por completo, ahora a unos, no sé, calculo que unos 6-7 años, más o menos. Sí, más o menos por ahí. Y la verdad que nunca me ha dado, nunca me ha dado problemas. Esto me resbala, voy a buscar un papel y vuelvo. Bueno, ya te doy papelito porque esto estaba lleno de aceite, como es lógico, me resbalaba y no podía sacar el capuchón. Estos, como es aluminio, al apretarlos, siempre hacen un poquito como de reborde. Y hay que, ¿veis? Como va saliendo. Y ya está. Y aquí ya tenemos la bujía. El Slam6, el motor borracho, va a servir con estos capuchones. Y por eso es muy importante que estos teóricos, estas gomas teóricas, estén bien y no tengan fugas. Porque si no, pues, como es lógico, mancharía todo. Así que vamos a ir sacándolas todas. No quiero que se os haga pesado el vídeo. Vamos a ir sacándolas todas. Pondremos las nuevas dentro. Es algo que no tiene más que eso. Y luego seguimos con el vídeo. Podéis ver, todas salen bien. Y seguiremos con el vídeo de aquí un poquito cuando las tenga todas a punto de instalar. Porque, como os he dicho, no quiero dar clases a nadie ni mucho menos. No es mi intención. Yo tengo mi forma de trabajar. Tanto Sergi como yo tenemos nuestras formas de hacer las cosas. Y simplemente lo único que queremos es que veáis lo que hacemos en nuestro garage, en nuestro club. Lo que nos gusta, lo que nos encanta. Y sin más, no hay más que eso. Es lo único que nosotros queremos. Así que nada, lo voy a seguir de aquí un momentito. Voy a poner todas las bojías, a sacarle todos los capuchones. A poner todas las bojías nuevas en el capuchón. Y de que momento os enseño cuando las tenga instaladas. Bueno, ya hemos puesto la primera bojía en el capuchón. Y ahora vamos a hacer lo mismo con las siguientes. No tienen ningún inconveniente. Simplemente es bueno primero atornillarlas aquí, hasta que lleguen a tope. Porque dentro, si no, la rosca como se chafa y hace un poquito de hilo, queda como si fuera rosca. Y aquí las puede atornillar y quedan perfectos cuando las instalas sin ningún tipo de fuga. Así que vamos a seguir con todas las bojías. Vamos a hacer exactamente lo mismo. En todas, como veis, todas vienen bien protegidas y calibradas. En todas formas, si hay alguna que no estuviera calibrada, pues la calibraríamos. Pero en nueva, nunca me he encontrado con una nueva que no venga calibrada, la verdad. Como veis, es sencillo. No tiene más inconveniente que nada. Atornillarla. Y así con todas. Y ahora empezaremos a colocarlas. Pues venga, al lío. Bueno amigos, pues ya tenemos todas las bojías instaladas. Estamos proponiendo ya la del número 5 y luego la del 6. Y ahora tenemos todas las cambiadas. Y ahora instalaremos de nuevo los cables del distribuidor. Como referencia, normalmente, bueno siempre el número 1 es un poquito más largo. Si vosotros lo habéis dejado bien colocado el número 1, para no equivocaros, tenéis que saber que el orden encendido de prácticamente todos los 6 cilindros es 1, 5, 3, 6, 2, 4. Entonces si vosotros vais siguiendo, si tenéis el primer cable, lo habéis marcado, podréis ir siguiendo el orden del distribuidor en sentido horario, un cable detrás del otro, y ir colocando el 1, luego vendrá el 5, el 3, el 6, el 2 y el 4. Y con eso nunca os equivocaréis. Bueno. Venga. Venga. Esto ya lo tenemos. Ya vamos a empezar a poner las colores. Este es el número 1. Bueno. Sería el 5. 5. Eso es. Eso es. Seguimos. El 3. 5, el 3. El 6. El 2. Siempre fijaros de que quede el capuchón bien metido. Y por último, el 4. Y volvería a empezar en el número 1. Y este es el orden encendido y siempre en sentido horario. Tienes Tienes Por último, asegúrate de que reduce el 4, el 2 y el 3. Nunca me quedé sin Dios, esa Alta, que tengo потребidad. LosVAjo. No. Que verás. Es gehen ¡Suscríbete!